Fue sin duda el partido más esperado de la primera jornada de esta semana de Liga de Campeones. Se enfrentaron en Roma el Lazio y el Arsenal. Fue un partido de toma a Aydaca. Un partido en el que los dos equipos tuvieron un gran número de oportunidades de hacer gol. Y aquí llega el primero de los tantos y va a ser el Lazio quien se adelante en el marcador. Pero es un gol de Nebde. Era el minuto 24 del partido. Después hubo oportunidades para ambos. En primer lugar para el Arsenal que Perucci se encarga de desarbolar. Ya en el segundo tiempo el Lazio tuvo oportunidades de poner el marcador muy a su favor. Pero no supo aprovecharlas y ello a la larga le costaría caro. Hubo incidentes como este que ven Cae Simeone en el área y vean las consecuencias de esa caída. Hubo a continuación una ligera gresca. Y vean esta salida de córner. A punto está de entrar directamente. De ser algo más que un semigón. Y aquí una jugada preciosa que va a suponer el empate. Pires lo hace absolutamente todo cuando faltaban solo dos minutos para terminar el partido. El Arsenal queda ya clasificado para la segunda fase. Vean la repetición. Pues ya lo ha dicho don Julio Bernaldez. El Arsenal ya está clasificado. Y los otros tres tienen oportunidad de clasificarse en los dos partidos que quedan. Así que la clasificación del grupo B. El Arsenal es primero con 10 puntos. Lazio tiene 7 y 3 puntos. Y tienen el Spartak de Praga y el Shakhtar Donetsk de...